La espada está genial, no sé si será la única ocasión en la que la podamos usar, pero la espada va a tope señores, a tope, a tope. Aquí, anteriormente les digo, había estado tratando de hacer esta misión, batallé bastante porque era, creo que nivel, no sé, nivel bajo en cuanto lo desbloqueé. Y bueno, ahorita que estoy ya con un nivel alto, me estoy vengando. Ven para acá, a ver, ¿quién va a ser el primero que va a tomar el machete? Uno. Sí, y lo que más me gustó es que se ve el personaje corriendo con la espada. O sea, me hubiera gustado que hubiera sido así, que se hubiera el personaje, para poder apreciar el arma, la personalización del traje, el casco y todo. Pero bueno, ven, tú también, también tengo para aquí. Aquí, si mal no recuerdo, los difíciles son los guardianes, los guardianes de la espada, ¿no? Que son un poco más grandes y hay que darles, no nomás un espadazo como a estos. Vamos para allá, ven, 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 voy por ti. ¿Dónde estás? Uf, mira, el puro poder, como dijo el espectro, tiene poder oscuro, ¿no? Contrarresta la luz. Bien. Sí señor. Qué diferencia, ¿eh? Qué diferencia. Entonces, esto quiere decir que, si tú vas empezando a jugar Destiny, y tienes algún colega... Estos son, estos son los buenos. Bueno, tienes nivel bajo y quieres hacer este tipo de misiones, te conviene jugar con algún colega, con algún amigo, de nivel alto, porque te hace la vida más fácil. Ustedes dirán, wow, apenas te estás dando cuenta, pues efectivamente sí, porque es una gran diferencia jugar ahorita, con nivel alto, a como empecé jugando. Pero bueno, esta espada está a tope de puto power, sí señor. Bueno, ojalá la podamos usar más delante de nueva cuenta, pero creo que desaparece el momento que... Uf, están saliendo por estas puertas. ¡Voy, voy, 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 voy! Ven, ven, ven para acá, ven. A ti también. ¿Quién más quiere? ¿Nadie sube? Bueno, ahí vienen ya los jefecitos. ¿Qué es una ayuda? Te bajo, pero chequen, son nivel 7 estos que han ido. Uf, si me hago para atrás, me voy a matar. Y ahí te va. A tope. Uf, te me... Ven. Ahí estás, otro más. Estás fuera, sí señor. ¿Qué falta? ¿Cuántos faltan? Ven, ahí estás tú. No me acostumbro a este tipo de salto que dura buen... Quisiera que hubiera una manera de que si vas en el aire y la plastas un botón, punto, regresaras a la tierra en friega, ¿no? Porque se queda volando a veces bastante tiempo y... ¿Quién falta? ¿Quién falta? Venga, hostia. Ya se la saben los canijos, eh. A tope con la espada, señores. Está a todísima madre este... Usar la espada. De uno. ¿Cuánto están esos dos? Tres, no. Quedan bastantes todavía. Creo que queda un jefecito. Sí. Un jefecito. Vamos para el otro lado. Ven para acá, a ver si te agarran el aire. Ven, ven pues. ¿Haces bien eso o no? ¿Bienes o no? Corre, 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 corre. Ahí está. ¿Uy, me va a matar? Uy, huye. ¿Otro más? ¿Otro más? Estuvo cerca, él casi me mata. Ahí está. Vale. Me faltó uno. ¿Faltó? ¿Por qué? Me tiró un machetazo, eh. Creo que ese es el más... El segundo que queda. De los jefes. Lo demás son... Está bien. No temas. No temas. No temas. Voy por ustedes. Al cabo ya le falta poco a ese para morir. Creo que un espadazo. Bien. Huye. Huye. ¿Qué onda es? Porque me están disparando por la espalda. Vamos. Va por ellos. Vamos, vamos. Fail, fail. Tú eres. Ya los demás son fáciles. Uy, traigo lleno mi... Mi mochila de armas que no puedo agarrar esa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Me voy por ustedes. Al cabo ya... ¿Dónde estás, colega? No me encuentro. Se ha visto atrás de mí. Ven, 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 ven. No corras, no corras. Bien. Y pues bueno, gente. He pasado esta misióncilla. Digo, es la segunda vez que la hall había... Uf. Todavía no. Faltan esos. Ah. No eran. Pensé que ya había terminado. Y ahí va a salir otro jefe también. Nivel 7. Bien. Un minuto. Vamos a agarrar machetazos. Pensé que ya lo había pasado, gente. El mega fail ya quería pasarlo. Bien. 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 No son difíciles. Sí, creo que yo había venido de nivel 6. Había llegado a hacerlo. Nivel 7 igual que ellos. Y se complica un poco la cosa, ¿no? Pero... Ya no queda ninguno. Nada. Nada, gente. Y pues nada, gente. Espero que les guste este gameplay. Déjenme en sus comentarios qué les parece. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!